Hola chicos, bienvenidas una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Carol para todas esas personitas nuevas por acá, bienvenida nuevamente el día de hoy como pudieron ver les traigo un haul de ropa y es de la marca de Zaffel Zaffel es una marca que me ha enviado ropa por mucho, mucho tiempo y debo admitir que la primera vez que ellos me enviaron ropa la ropa no me pareció tan buena la calidad pero pasando el tiempo la calidad de las ropas han mejorado tantísimo que literalmente puedo pedir cosas con los ojos cerrados con esa compañía así que estoy feliz, estoy contenta de poder traerles este video haul porque sé que a muchas personas les gusta ver las cosas que uno pide en esas tiendas asiáticas o en tiendas en línea y ver cómo se ve en persona o cómo se ve cuando le llega a uno así que sin hacer este video tan largo como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal el botoncito que está aquí abajito que dice suscribir prender la campanita de notificaciones para que sean las primeras en ver mis videos y les recuerdo que subimos videos una vez a la semana y cualquier cosa si YouTube no les dice métanse en el canal y van a ver un video toda la semana pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar bueno, quiero comentarles que este look que cargo el día de hoy no sé si lo puedan notar mucho porque obviamente estamos un poquito lejitos pero siento que me veo un poco rara pero es porque antes de sentarme aquí a grabar estoy grabando un reel así que lo más probable que cuando vean este video Just El Real, los invito a que me sigan en mi Instagram en cualquier otra red social para que estemos en contacto siempre se los dejo en pantalla o si no, abajito en la cajita de información estuve pidiendo prendas de tonalidades cafés si se pueden dar cuenta o si no se han dado cuenta mi estilo ha cambiado muchísimo probablemente si no me sigues en mi canal de vlogs probablemente no lo sabes mucho pero si me sigues en mi canal de vlogs sabes el estilo que me está gustando ahorita tonalidades neutras y siento que la mayoría de las cosas que pedí son de tonos neutros así que ustedes disculpen más bien, me siento rara vestida ahorita así porque creo que no voy con el flow de mi fondo sin embargo pues también me gusta esta combinación negro con gris siempre va a ir perfecto pero vamos a empezar por acá con esto que son unos pantalones ahorita se están utilizando mucho esos pantalones ya sean de mezclilla, ya sean de tela ya sea de cualquier material pero están muy de moda esos pantalones que son oversized o esos pantalones que tienen muchos bolsillos y la verdad a mí me está encantando la moda que hay ahorita lo amo yo en los tiempos de antes no me gustaba utilizar mucho pantalones no sé, me sentía como que muy apretada, muy sofocada, no sé porque en aquel entonces estaba de moda pues los pantalones altos pero como apretados y era como que no me encantaba muchísimo y siempre cargaba que sea un vestidito, chores pero la moda de hoy en día es utilizar pantalones pues así sueltos daggy como le dicen aquí los americanos y me encanta esa moda entonces pedí por acá como pueden ver es una tonalidad terracota pues va más o menos como con esas tonalidades que me gusta pueden ver que es suelto es de esos pantalones que son súper sueltos y me encanta este lo estuve pidiendo, bueno todas las cosas lo estuve pidiendo en talla S me estuve guiando un poco en las tallas que ellos siempre tienen en pantalla así que asegúrense, mídanse para que no les llegue la ropa pues mal o sea no les llegue más apretado, no les llegue más flojo para que les llegue exactamente yo estuve pidiendo esto en talla S yo por lo general soy XS esto sí debo mencionarles normalmente las tiendas asiáticas tienden siempre las tallas a ser un poquito más pequeñas de lo normal en mis tiempos de antes, antes de entrenar y cuidar lo que como y todo eso pues pedía talla M porque prácticamente la talla M era una talla S para acá en América pero a esta vez estuve pidiendo las cosas en talla S porque prácticamente pudiese decirles que puede ser que sea XS yo viéndolo aquí lo veo un poquito grandecito pero puede ser que me quede bien porque miren estos pantalones que cargo el día de hoy son talla M según y me quedan perfectos chicos lo bueno es que tiene una liga atrás y eso es algo que me encanta pues lo veo un poquito grande obviamente en pantalla ustedes estarían ya viendo cómo me queda esto pero me encantó es de este material que se le llama pana si no me equivoco está divino oh y otra de las cosas que me gusta es que pues tiene su bolsillo me encanta cuando los pantalones tienen su bolsillo porque es sumamente fácil poder andar en la calle y poner tu teléfono aquí que estará cada rato sacándolo de tu cartera esto es lo máximo seguimos por acá con otro pantalón yo creo que estoy obsesionada con los pantalones es que yo siento que las tiendas estas asiáticas últimamente han sacado esos pantalones que me encantan a mí y es muy difícil bueno no es que sea difícil sí se puede encontrar aquí en las tiendas pero en las tiendas primero lo venden súper carísimo en comparación con estas tiendas y segundo para buscar mi talla me cuesta demasiado entonces me estuve pidiendo pantalones este como pueden ver es de esas tonalidades que me gusta es un tono beige este también es talla S viene con su bolsillo también y el mismo material que el anterior que les estuve mostrando la única diferencia de este es que este trae sus bolsillos en esta parte de los lados que es lo que les digo que ahorita se está utilizando mucho pero prácticamente igual que el otro que les estoy mostrando este también está divino, divino, divino no puedo esperar para utilizarlos y estar súper súper cómoda porque algo que estoy haciendo ahorita es que voy para el gimnasio y me gusta llegar a casa y cambiarme porque nada como estar pues súper cómoda en casa lo siguiente que tenemos por acá es este conjuntico que oh my god está divino chicos miren en la parte de arriba es un crop nuevamente un tono café los tonos que me están gustando en estos momentos bien bien lindo el material se estira bastante no es de algodón no sabría decirles que yo soy tan mala para el material pero es de ese que se estira bastante y eso es algo que me gusta mucho y la parte de abajo nuevamente es un pantaloncito también nuevamente oversized bien suelto y en la parte de abajo es como un poco acampanado este me encantó y esto se ve tan cómodo, tan rico para utilizarlo a diario y ir a hacer tus cositas 100% recomendado este no trae su bolsillo pero yo siento que depende de la ropa es bueno que traiga bolsillos y también siento que hay ropas que con bolsillos no se verían igual y yo siento que este conjunto si le pones un bolsillo ya no se ve tan elegante esos pantalones que les estuve mostrando anteriormente pues no son pantalones que pudiese decirles que son elegantes porque prácticamente no son tan elegantes es más como para utilizarlo a diario pero hoy en día se está utilizando también así aunque te vayas a lugares súper fancy así que pues todo depende del gusto de cada persona aquí está esta falda que oh dios mío cuánto quería yo una falda así lo he estado viendo muchísimo estas son faldas que se le llaman o no es que se le llaman son faldas que utilizan las personas que juegan tenis pero ahorita se está utilizando también mucho o sea te pones un top y te pones esto unos zapatos deportivos y se ve espectacular esto está divino y no podía esperar a que me llegara y el material es de licra pero no de ese licra como de algodón es como de nylon esa es la palabra correcta de nylon esto está divino y algo que me gusta es que la parte de abajo viene con su respectivo short entonces pues te viene perfecto ¿me entiendes? o sea como que no te tienes que poner nada abajo seguimos por acá y ahí se viene lo negro chicos por acá tenemos este otro pantalón está divino es negro este sí es de ese material como de mezclilla pero por supuesto el color no es de mezclilla no sé si me explico no es como el otro que es de pana no es de tela tampoco es de pantalón y está bien bonito también como pueden ver tiene bolsillos por los dos lados nuevamente es oversize o sea es grande me gustó muchísimo y el material está divino nada que ver con esos materiales que les digo que las compañías de antes los hacían súper de mala calidad este pantalón está bien bonito yo siento que este sí me puede quedar seguimos por acá con este otro y esto oh my god desde cuando quería yo un top así en la parte de arriba uno se pone algo blanco bueno esto viene con algo blanco mejor dicho miren aquí viene con esto blanco y te pones el top encima esto está muy muy lindo yo quería uno específicamente quería uno como negro para llevármelo a veces encima cuando voy a ir a entrenar pero no lo tenía entonces dije bueno me voy a ir por este que es gris este me encanta este material me gusta pero no me gusta tanto el material que viene en este top pero el top está lindo en sí y pues ya esto por lo menos yo siempre lo pienso así cuando vienen cosas de dos piezas siempre pienso así de que por lo menos esto lo puedo utilizar con algo diferente al igual que este también lo puedo utilizar solo y se van a ver bastante bien por lo menos este me lo puedo poner con cualquiera de esos pantalones que ustedes vieron me lo puedo poner este está demasiado divino me gustó seguimos por acá con esto otro que oh esto es un vestidito es de seda está lindo también es un vestido bien sencillo pero bien bonito me gustó el color tendría que ponérmelo para ver cómo se ve esto algo que me gusta de la seda es que es bien suave bien fresquecito y bien ligerito en el momento que te lo colocas pero eso sí una de las cosas de la seda es que se arruga demasiado rápido ahí pueden ver que está un poquito arrugado pero en sí la forma del vestido me gusta mientras más sencillo pues yo siento que mejor todavía porque entonces así uno mismo le pone su accesorio le pone su cosa ya siento que cuando ya los vestidos tienen muchas cosas pues ya es como que too much para ponerle tus accesorios tu carterita tu cosa este está bien bonito también seguimos por acá con este otro y esto es un conjuntico oh yeee miren es un conjuntico oh my god esto también es algo que quería por supuesto las cosas que ustedes ven aquí son cosas que yo ordeno no es que me lo mandan así por así esto lo quería bastante como un chore de este tipo de material para andar cómoda y como pues ya se viene verano pues hace más calor como para estar utilizando los sweatpants aunque sin embargo yo los utilizo pero estos así están mejores y la parte de arriba pues se ve así eso es lo único malo que pues es de mangas porque aquí hace demasiado calor en la florida pero me encantó el conjuntico está divino me gusta esto de cuello de tortuga siempre me han gustado las cosas cuello de tortuga si no es muy bultoso las puedo aguantar si es muy bultoso no las aguanto pero este está perfecto y me gusta porque tiene su cierre entonces no necesariamente lo necesito cargar todo completo aquí sino que lo puedo abrir un poquito así y pues el conjunto divino 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 es más me provoca hasta ponérmelo ahorita después que termine de grabar porque bueno ya saben que uno se viste aquí como bonitico para los videos pero en realidad luego nos cambiamos así pero de una vez por eso es que les comentaba en el video anterior que me sentía un poco incómoda que pudiesen verme como que cuerpo completo porque en los tiempos de antes o cuando utilizaba otro tipo de fondo solamente me grababa hasta aquí y en la parte de abajo siempre cargaba chores pero ahora no se puede chico ahora hay que andar pero toda combinada de pie a cabeza seguimos por acá con este otro y esto lo quería demasiado para ir a entrenar he estado buscando si me siguen en mi canal de vlogs si no me siguen síganme por allá como carolchamblogs estaba buscando un sport bra que fuera de estas tonalidades de estos tonos que me gustan he estado yendo para TJ Maxx Marshall y esos lugares a ver si lo encuentro porque una vez cuando mi mamá estaba acá vimos como uno un mono de este color como más beige no tan marfil sino como más de este tono pero era talla S y no me quedaba y de ahí entonces no como que he visto chores pero siempre han sido talla S y pues hoy en día soy talla XS y pues no me sirve y pues cuando vi este top yo dije oh my god está buenísimo ya sería cuestión de buscarle la parte de abajo divino divino está este y ya por último pero no menos importante tenemos dos blusitas por acá tengo este que como pueden ver es una blusita bien bien sencillita súper sencilla pero el color pues ya saben el color grita mi nombre y siento que esto va a ser una de las blusas que voy a estar guindando aquí porque como pueden ver tengo muchas así con mangas largas y no estamos en invierno ya así que ya estaría cambiando unas que otras ropitas de por acá muy pronto solamente que estaba esperando pues tener colores así que me gusten está divino este está lindo y tenemos acá este que es una blusita blanca blanca nuevamente el material es de seda está bien lindo me encanta el corte de la parte de adelante es como caído está muy lindo muy lindo y siento que también está muy elegante con estos pantalones que cargo me hubiese ido bastante bien que con negro o bueno cualquiera de los dos me hubiese ido bien pero con este miren que bonito se hubiese visto está bien bien lindo bien elegante y pues nada me encanta esas fueron las cositas que estuve pidiendo en Zafu la verdad como les dije al principio del video siento que han mejorado muchísimo con la ropa siento que cualquier cosa que ustedes vayan a pedir hoy en día en esta tienda no se van a arrepentir abajito en la cajita de información les voy a dejar por supuesto el link de cada una de estas piezas por si ustedes están interesados por si a ustedes les gustó cualquiera de esto y si me dan un cupón de descuento también se lo voy a dejar aquí abajito en la cajita de información para que vayan y chequen gracias por estar aquí gracias por acompañarme un día más como siempre no olviden dejarme su like no olviden comentar aquí abajito cualquier cosita saludando diciéndome cual fue tu pieza favorita saben que eso me ayudaría muchísimo y por supuesto también les agradecería que compartieran el canal para que sigamos creciendo juntos les mando un besote llegando donde quieren que estén y nos vemos en el próximo video bye nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video